Aquí les tenemos una solución para que se puedan consentir, sobre todo si están apareciendo estas ojeras que son... ¡Ay! ¿Cómo me hacen batallar? Muchos no hemos estado durmiendo bastante bien. Yo creo que toda la ansiedad, la cuarentena. Sin embargo, empiezan a aparecer las ojeras por no descansar. Para eso, pues, tenemos una buena receta en casa para ayudar a prevenir las ojeras, corregir ojeras. Y nos ayuda también para hidratar y para las líneas de expresión al mismo tiempo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y qué vamos a necesitar? Solamente jitomate y cúrcuma. ¿Tiene que ser el tipo cherry? Sí, de preferencia sí, para que ustedes puedan hacer un masajito y tomarlo bien. O hacer así para cada parte del ojo. Lo que tenemos que hacer únicamente es partir los jitomates y hacer esto. Empuparlo de polvito para comenzar a dar un masajito y dejarlo 15 minutos. ¿Listas para acabar con esas ojeras? Yo para eso necesito mi ayudante de lujo, mi ayudante estrella, mi princesa. ¿Lista, mi amor? Lista. ¿Qué más hacer? ¿Ves muy ojerosa, mamá? Vamos a ver qué tal te quedan mis ojeras, a ver si funciona, ¿va? Oye, ¿me ayudas? Con mucho cuidado. Y lo pones así. Toquecitos, toquecitos. Ay, se siente muy fresco. Es antiinflamatorio, nos ayuda a las bolsitas a disminuirla. Ya me quedaste. La cúrcuma, además de ser antiinflamatoria, nos ayuda también para líneas de expresión y a estimular colágeno. Aquí lo que hay que hacer es dar masajito en forma circular y lo dejamos de 10 a 15 minutos. Pero espérate que se quite, 10 a 15 minutos y tu mamá como nueva vas a decir, ay, ¿y mi mamá? No dejen de consentirse. No dejen de consentirse y quédense en casa. Sí, no dejen de consentirse, quédense en casa y miren esto. Muchas gracias, amigo, por acompañarme. Gracias a ti. En el foro ya les llevo aquí una pócima mágica para todos. Saludos por allá y saludos en casa a todos.